Hola que tal super gente aqui estamos en un nuevo video esta vez les traigo el decimo ultimo episodio de Alan Wake mentiras que no espere espere les traigo el quinto episodio de Alan Wake con mas eficcion que nunca pues eso me supongo yo ya que tenemos al secuestrador aqui de nuestra parte mientras combatimos a los pendejos estos cosiacos mientras sigan viniendo deme esa pistola ya vienen las cosas no son asi ajustate al programa Wake bueno ehh que suponia dale dale a este pendejo de aqui uy pero que visco parce bueno no lo mata mira que mal mas de buena no no ay me siento como jugando con Alan a la izquierda no 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 mátalo 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 pero mata este otro ah es que me estas disparando te gusta eso eh yo quiero el Alan a la izquierda ah con el tablador se cambia listo eh ya se para cambiar cuando quiera WTF que estan mostrando aqui que estan mostrando aqui ole miralo miralo dale dale ah me entra un pelo a la boca jajaja 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 esto ya eh que no esto es pan comido wey a ver necesito no mas muerate de una vez muere matelo ah matelo mate matelo no me cago en 200 load no uy 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 necesito que el man mate rapido estas besti ole me pego matalo y هو et hugely el secuestrimiento es pendeja ya esta era la ultima bengala donde ese man no le haga rapido Listo, este era el último No tengo más bengalas y este pendejo está Oscuridad completa Bueno, está Olé, olé, no, ¿por qué contra mí? Me cago en dos mil también Eso, así era Que no salgan más, por favor Ya déjese de idioteces ¿Dónde está mi esposa? Sabía que iba a decir eso, había leído ese párrafo Es espléndido como escritor, felicidades Usted va a provocar algo glorioso y terrible una vez que haya un apropiado control editorial Pero de qué carajo se está hablando A ver Tú me entregarás el manuscrito complejo O ella sufrirá mucho Si la puta... Ah, entonces sale corriendo Listo Ya veo como salen corriendo las lagas Estos son tipos de oscuridad, ¿cierto? Lo que me da miedo es pasar por allí donde están esos manes que están poseídos A ver No les llega, ¿cierto? Nada Necesito mirar Si solo tengo la pistola Y no sé por dónde me vas a atravesar Más que por este palo No Por aquí Uy, casi me caigo Rápido Qué lento Qué lento de buena Bueno, ahora me toca atravesar por este palo y enfrentarme a esos dos de allá O sea que A ver, acción, 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 acción Y mucha acción si es que este man camina rápido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Empieza la diversión ¿What? ¿Lol? ¿Dónde cogió? No Oli A ver, voy a hacer un corte y voy a explorar esto Por aquí ya vengo Bueno, según lo que me Pues según lo Lo he investigado Esos manes estaban era colocando estas trampas Para hacerme caer en ellas Pero Grave Grave, grave Bueno, tampoco sé por dónde hay un camino Porque como ya saben no me cargan Todos los chungos Está todo buggeado Todo buggeado, todo buggeado Pero bueno Vamos a tratar de LOL Casi caigo en eso Por hablar y no fijarme A ver Necesito Aquí hay balas Bien eso Entonces las cojo Ya no tengo más espacio Y esa torrecita de lata de cerveza Vamos a tratar de cruzar rápido No, pero por qué anda tan lento Es que me cago en 200 mil Bueno, aquí Aquí como que sí va a haber acción Allí no hubo, pero aquí sí Yo sé que sí va a haber Bien Ole, ¿de dónde salió ese man? No Y estos ponían mi nariz No, ese de atrás No, era este Ah, pero ese como que también Listo, a ver Rápido Vamos corriendo ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí, ¿cierto? Por allí No Por aquí Bueno, es por aquí Sí, es por aquí No, no A ver Recarguemos rápido Recarguemos rápido Tengo que llegar rápido Ah, por este tronco Yupi Por este tronco Vamos rápido 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 A ver De pronto Voy a hacer un corte por acá Porque mi familia está en casa Y me interrumpe En todas las grabaciones O es mi sobrina O es mi mamá O es una tía O no sé Pero Uy Mierda La recontra concha De tu madre Ah, pero no le pego No, no, no Ay No Oh Oh Fuck Fuck Oh Fuck Y no Este que no le he quitado La oscuridad What the fuck Falta uno No sé dónde está Falta uno Y no sé dónde está Míralo Oh Oh Fiu 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 Un corte mientras pase el helicóptero Listo, ya Se supone pues que ya pasó el helicóptero Ahora vamos a tener que ir Pues, según lo que leí Mira, acá dice El encuentro de Wade con el secuestrador fue malo Pelearon Pero el hombre escapó Ahora Wade tiene que volver con Barry a la cabaña Vamos a tratar de ir rápido Pero tengo que encender este cosito primero Vamos a ver Demole Ay Click 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 Y po A punto de control Eso daba solo luz Ah, bien Un chongo Bueno, una Un rifle A ver ¿Puedo utilizar el rifle o puedo utilizar la pistola? Que no es conveniente Porque no gasto tantas balas No Pues, yo pienso eso No sé No sé ustedes A ver, vamos a ¿Por dónde tengo que irme? Por aquí Ocho A ver Un focal ¿Por allí? No No ¿Dónde es? Bueno, se supone que por aquí Será allá arriba No creo A ver ¿Dónde es? Es que Mira, 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 mira En esta piedra Ah Ah, no ¿Dónde? Ah, por ahí ¿Dónde está? A ver En esta piedra Hay una flechita ¿Cuál es la piedra? Aquí Hay una flechita Pues será por aquí A ver Quitemos esto ¿Dónde está esa caja? Y ya me perdí Voy a hacer un corte Mientras busco todo eso Bueno, la cosa Era subiendo Por un ala Del avión Y encontré Dos bengalas En la caja Y me acaba de encontrar Otra aquí En el piso Si lo pudieron Haber notado Tenía una bengala Y después del corte Mira que tengo Cuatro Si quieren Se devuelven Miran Eso es un bujo Algo por Que se está Alumbrando Todo raro A ver Acabo de ver acción Se sabía Por el No me cago En 253 mil Ah No Así era Así era Perdón por no haber hablado Ahí pero Me concentré Tanto en jugar Que Y yo Le he visto A un lado Le he visto Otra vez No me joda A ver Ahí en serio Fully 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 Me cago en 200 mil No vuelvo a hacer eso A ver Último Último toquecito Si no No Pero en serio Están atrás A ver Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Aquí Porque aparecieron Allá Si 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 Se Si 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 No 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 Si Si Suscribirse y compartir comentarios Que les habla es Carlos1201 Y hasta la próxima, nos vemos Después de un millón de intentos Me tocó cambiar el carro El amarillo